Cómo yo te adoro Un, dos, tres Mariposa, bailada en mi pecho El calor no se pesa, amor Oye, neta, te quiero pensar De los pies al lado La frente es tanto Soy un lobo hambriento Y la luna suelta en llanto Y te voy a restar De los pies al alma Y la besando hasta los pies Y subiendo hasta la cabeza Te irá besando hasta los pies Y subiendo hasta la cabeza Te irá besando hasta los pies Y subiendo hasta la cabeza 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 Esta mujer me está matando Me ha espinado el corazón Por más que trate de olvidarla Mi alma no da razón Mi corazón aplastado Volvido y abandonado A ver, a ver, ¿qué sabes? Dime mi amor Cuánto va y qué dolor Todos tienen el control Y sigues tú con el control Poder vivir sin aire Como quisiera Poder vivir sin agua Me encantaría Quererte poco menos Como quisiera Poder vivir sin ti Pero no puedo Siento que muero Estoy llorando Estoy llorando sin tu amor Como quisiera Poder vivir sin aire Como quisiera Calmar mi admisión Como quisiera Como quisiera Poder vivir sin agua Me encantaría Para esta canción A la coincidencia Bendito el reloj Bendito el reloj Que nos puso Bendito el reloj 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 Los benditos rojos que me esquivaban Simulaban usted que me ignoraban Y de repente sus bienes salvaban Tarantirí, tarantirí Bendito Dios por encontrarnos En el camino Y de quitarle esta soledad Bendita la luz Bendita la luz de tu mirada Bendita la luz Bendita la luz de tu mirada Gloria divina Esta suerte del buen vino Encontrarte justo ahí En medio del camino Gloria al cielo De encontrarte ahora Llevarte en mi soledad Y confirir en mi destino En el mismo destino Bendita la luz 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 tu luz, amor, bendito el negro y bendito el lunar, benditos tus besos cerquita del mar, tu mirada, amor, amor, que bendita tu mirada, tu mirada, amor. Miren que suena esta guada en la cara, eres como una mariposa, vuelas y te pasas más de boca en boca, fácil y ligera lo que te provoca, yo soy el ratón, eres un ratón de trampa que no mata pero no libera, vivo muriendo prisionero, mariposa traicionera, todo se lo llena de dolor, mariposa no regreso, ay mi mariposa de amor, mi mariposa de amor, ya no regreso contigo, ay mi mariposa de amor, mi mariposa de amor, nunca jamás junto a mi. ¡No sabes cómo crees que yo! Si tú supieras que soy su hermana, que yo soy derecho y no me rato, ¿y tú? Lo sabes cómo te soñará, si tú supieras que yo soy su hermana, que yo soy derecho y no me rato. Si tú supieras que soy su hermana, que yo soy derecho y no me rato, que yo soy derecho y no me rato, Que tú supieras por qué te escuchaba No olvidaba el mejor para ti Pero tú y la gente sobró Un tipo frío y aburrido Como te supieras por qué te escuchaba No olvidaba el mejor para ti Pero tú y la gente sobró Oye mi amor, no me digas que no Y vamos juntando las almas Oye mi amor, no me digas que no Y vamos juntando los cuerpos No los oigan No los oigan Así me gusta Y de aquí no vamos a ir a echar un chupe ahí Alguna fuente de Monterrey, algún bar Pero Brisa, vamos a cantar para que nos escuchen en todo Monterrey En todo San Pedro, en todos lados Listo Listo Los oigan Seguir El ¡Eh, eh, eh, eh! 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 ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh! ¡Eh! 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 Seguimos pasaron y siempre estaba en el cuerpo De este amor Muchos tardes se miraron Se miraron en su pelo y en sus labios Seguimos pasaron y siempre estaba en su pelo y en su cuerpo se enraizó En el polio Salta Su alegría en un pleno Salta Su alegría en su espíritu Salta Su alegría en su amor El mal Sola En el polio desanglas Sola, sale un olvido Sola, sale con su espíritu Sola, sale con tu cuerpo del mar Sola, sale con tu cuerpo del mar ¡Vamos! Aquí me tienes bien clamado, brindando las penas, brindando amor, por favor Aquí me tienes abandonado, viviéndote aquí, y sacudirme hacia un dolor ¿Dónde estás detentada? ¿Dónde me has metido? Abro un poco el corazón, déjame amarte corazón, ven exactamente en el sueño Estoy enamorado, estoy herido, estoy enamorado, desesperado, en el espíritu amor Estoy enamorado, estoy enamorado, estoy enamorado ¡Vamos! 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 Muchas gracias por recibirnos después de algunos años ¡Vamos! 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 Aquí estamos nosotros, estamos celebrando con música, con amor, con cariño y recordándolos! ¡Vamos! Muchas gracias Monterrey, son muy lindos, son de poca madre, son chingones! ¡Vamos!